La jornada que nosotros realizamos, el pescador artesanal, salimos 4 de la mañana, 5 de la mañana. El arte de pesca es una grandiosa para el ser humano que de pronto realiza este trabajo. Claro, se hace un sacrificio, sí. De todas maneras, cuando hay suerte, la voluntad del Señor, pues que tenemos todo el bien diariamente. Entre interminables y arduas jornadas de trabajo en el mar, ha transcurrido la vida de Jorge Alcides Clemente, un pescador artesanal de Anconcito que se ha dedicado por más de 50 años a la actividad pesquera. Uno de sus seis hijos, Sergio Clemente, siguió sus pasos. Ambos salen cada día para conseguir el sustento para sus familias. Mi padre ha sido un buen ejemplar para mi persona por cuanto, desde que salí de la escuela, comencé a, digamos, a entusiasmarme a la pesca. Porque ese era mi sentir, digamos, de ver a mi padre que trabajador, siempre en la pesca, días tras días. Berta Santos, la compañera de vida de Alcides Clemente, contó cómo ha desempeñado su rol de padre este peninsular. Él ha sido un padre, ciertamente, que él ha dado el estudio. Él le ha dado también de que ellos sepan unos hombres ya de experiencia. Por ejemplo, una educación, que como quien dice, no sean cuando era vagando en la calle. Para que él ha arrepentido a sus hijos. Y ellos han entendido que ahora, pues, mis hijos vienen, papito, gracias, por ahora soy lo que soy, porque me educaste. Y así están ellos educando a sus hijos. Mi persona ha tenido esa gracia de tener a mis hijos. De esa manera, pues, yo he tenido y he hecho un esfuerzo para yo sobrevivir y seguir trabajando de una manera muy especial con todos los compañeros. Buenas. Buenas. El cariño de su esposa, hijos e incluso nietos y bisnietos, son el motor de vida de este pescador de 71 años, que como muchos ecuatorianos, este domingo serán homenajeados por su sacrificio, temple y constancia para sacar adelante a sus familias. Buenas. 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 Buenas.